¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy quiero compartir con ustedes algunos tips y rituales, incluso vamos a hacer, si quieren unirse, a una meditación muy buena que realizo cada vez que personalmente siento dificultades económicas, que el dinero no fluye, que las cosas del empleo están como lentas. O esos días, por ejemplo, en lunas menguantes, algunos portales, o cuando tengas la necesidad de conectar con la abundancia. Vamos a darles algunos materiales que pueden utilizar, no importa que no tengas esos exactos en casa, te voy a dar referencia. Y luego, desde la manifestación de la energía, abrir las puertas para que el dinero llegue en el aquí y en el ahora. Así que busca papel y lápiz, porque esto te va a servir básicamente para cualquier época del año. A través de la vibración número 7, que es la de este día, y ese color bronce, nosotros comenzamos a visualizar una luz de color marrón y dorado que da ese tono bronce y hace que esa energía baje a tierra. Es como la raíz y el tronco de un árbol, al igual que sus ramas, sus flores y sus hojas, que van vibrando, que van floreciendo y que van creciendo. Cada vez que tengas como esas ganas de visualizar grandes proyectos, míralos. Allí dentro de un árbol de color bronce que te va dando la energía de manifestación terrenal, pero también espiritual. ¿Cómo puedes hacerlo? Inhala y exhala, cierra tus ojos, conecta con eso que quieres manifestar a través de la prosperidad y de la abundancia. Visualízalo, sonríe. Siente que va creciendo a través de ese árbol, de ese árbol color bronce. Y decreta, en el aquí y en el ahora, lo hago mío. En el aquí y en el ahora, lo hago mío. Gracias, gracias, gracias. Realízalo muchas veces al día, sobre todo en esos momentos en los que sientes que casi, casi está por llegar. A través de la rueda zodiacal, claro que el mensaje va para cada uno de los signos, pero arrancamos con los cumpleaños del día. Felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si hoy estás celebrando esa nueva Vuelta al Sol, te digo que es un excelente momento para que comiences a agradecer lo que está por venir. Gracias, gracias, gracias y pide tu gran deseo. Cumpleañero del día, la Carta de la Justicia te lleva a una invitación a buscar desde este instante, conectar con los procesos legales, con los procesos de documentos, de manifestación y de contrato que tienes pendiente. Si quieres crear un negocio, si quieres firmar un nuevo contrato de trabajo, una renta, una compra, una venta o poner los papeles al día, desde ahora finalizando el mes de mayo y hasta el mes de noviembre, tienes los caminos abiertos. Te salen unas buenas energías porque los próximos seis meses para ti, cumpleañero del día, llega una manifestación súper poderosa para que la energía del dinero se acople a los tiempos y tengan un poco más de rapidez. Pero recuerda, asuntos legales que tengas pendientes, por allí es por donde debes comenzar. Te voy a dar la recomendación, cumpleañero del día, de que pongas como amuleto todo el tiempo en tu monedero, en tu oficina, en tus proyectos, donde quieras una pirita. La pirita te lleva a la suerte, la prosperidad, a la abundancia, a los bienes materiales. Y recuerda, cada cierto tiempo, tomarlo entre tus manos, meditar y agradecer de antemano, porque desde ahora mismo, en esta nueva Vuelta al Sol, la energía del dinero está a tu favor, decretado. Felicidades por eso. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, debes solucionar algunos problemas familiares que el día de hoy salen otra vez a colación. Tú habías estado callado, callado, respirando profundo, haciendo caso omiso a toda esa energía. No le tenías como el ojo puesto. Eso sí, habías tragado grueso si eres del signo de Géminis. Y esto puede traer ciertas discusiones si se trata de dinero, que tú pagas más que yo, que esto era tu responsabilidad. Y esos desacuerdos que habían estado allí como con una luz amarilla entre quiero y no quiero salir. Hoy debes enfrentarlo si eres del signo de Géminis para que puedas solucionarlo y no te marquen todo eso hacia el mes de junio. Pero evítalo a toda costa. Hoy ponle punto y final y dentro de dos o tres días ya las soluciones llegan por lo menos para ti. Recuerda que utilizar una pirita, que es esta piedra que parece oro, y cargarla todavía en este tiempo, por lo menos durante 21 días, te va a ayudar a que esos bloqueos financieros estén limpiándose diariamente. Libra. Libra, te sale la carta del sol. La carta del sol está muy conectada también con la fertilidad física. ¿Qué quieres manifestar si se trata de dar a luz? Pueden muchos amigos de Libra y desde hace rato, esta es una energía que vienen saliendo, utilizar la fertilidad energética para seguir creando, gestando relaciones. Libra, en este instante, siente que hay algo también que está pasando en su cuerpo. Entonces, préstale atención a los malestares en ese campo pélvico o en esta zona que también te dicen de los bloqueos o los caminos que pueden estar cerrados. Tú quieres gestar buenas relaciones, pero no terminas de avanzar. Puedes colocar cuarzos de color naranja o una pirita en esta zona de la pelvis para que toda esa energía comience de alguna manera a liberarse y que tú te puedas sentir mucho más cómodo. Libra, en estos momentos debes abrir caminos al andar. Acuario, acuario, debes distanciarte en este instante de personas mayores que vienen a manipularte un poco. Haz espacio. Con esto no te estoy diciendo que hacia el mes de junio vayas a abandonar a nadie si eres del signo de acuario, pero si sientes que la manipulación es demasiado, que te están como absorbiendo mucho, da un paso atrás, aléjate un poco para que puedas resguardarte, acuario, ya que esto te está poniendo de alguna manera a perder tiempo, a perder dinero, a desgastarte emocionalmente y necesitas estar acoplado. El retirarte un poco de esta energía va a hacer que tu rendimiento cambie para bien. Puedes también llenarte de energía cargando en tu bolsillo durante 21 días una pirita. La pirita trae luz, trae sabiduría, conecta con esa iluminación del alma y las ideas para resolver así de rápido. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer, el día de hoy llega un mensaje, un mensaje como muy espiritual, un mensaje como muy elevado, un mensaje directamente de tus seres de luz. Así que atentos con toda esta manifestación de familiares, ancestros, ángeles, personas que te puedan contactar, incluso esto mismo que estamos leyendo para ti a través del tarot. Te dicen que debes cuidarte las espaldas de personas que conoces desde la juventud o desde hace muchísimos años y que van a tener un cambio de actitud contigo. ¿Por qué? Porque si eres del signo de cáncer a esa persona le pudieron haber hecho algún comentario que, bueno, lo lleva hacia la venganza o va a sacar una parte oscura. Entonces cuídate, acláralo para que tú no vayas a pagar los platos rotos. Y si tienes en este instante que hablar desde la verdad, es el momento preciso. Utiliza algunos cristales, los que quieras, puedas ponerlos en tu bolsillo. Y si las discusiones o el chisme está relacionado con el dinero, los bienes materiales, una pirita siempre va a ser positiva. Scorpion, Scorpion en este momento se va a sentir con la energía a tope, con la energía muy bien. Las decisiones que están teniendo en este instante están claras, están elevadas, están firmes, están como muy centrados en lo que son, lo que quieren y lo que necesitan. Fíjate que una de las cosas es lo que necesito para esto, lo que requiero y lo que quiero. Y cada uno de esos aspectos, nuestros amigos de Scorpion, lo van a tener bastante claros el día de hoy. La carta del 10 de horas es una carta de manifestación del dinero. Entonces si tomas algún tipo de decisión, como por ejemplo una venta importante, un contrato o un cambio de empleo, está perfecto. Sigue adelante porque las cartas salen muy bien. Utiliza para estos cambios laborales, financieros, profesionales, una pirita los próximos 21 días que siempre ayudan a esa manifestación de la abundancia y a abrir caminos en el terreno material. Pisces, sabes que ahora la energía femenina está como muy acoplada contigo y la manifestación para la protección, para la ayuda y para el servicio va a ser mucho más grande de lo normal. El hacer alianzas, conversaciones, incluso acuerdos con mujeres están perfectos. La energía del mago te lleva al liderazgo, a la acción, al saber qué puedes hacer con esas mujeres súper, súper poderosas y de suerte para ti. Si quieres hacer algún tipo de inversión, incluso para vender productos o ofrecer algún tipo de servicios directamente hacia la energía femenina y eres el signo de Pisces, aquí lo que sale es dinero. Entonces a ponerle la chispa a la creatividad, hablar con esas chicas poderosas que te dan ideas y además de eso invertir tiempo y dinero para que traigas fortuna. Utiliza una pirita como muleto de la buena suerte y si vas a estar en alianzas con otras personas, quizás regalarles hasta alguna moverá la energía en esa sociedad. Me voy un corte y de regreso seguimos hablando hoy de prosperidad y de abundancia a través de la rueda zodiacal. Arroba los astros bebé, arroba meredith 976, arroba B plus piso bajo nuestro canal de YouTube siempre disponible para ti y recuerda que allí también te dejamos nuestra aplicación porque puedes disfrutar de tu magazine espiritual desde cualquier país. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, en este momento debes tener como mucho detalle, perfección, mucha educación y también responsabilidad en todo lo que vas a decir con figuras como jefe, esas personas que están por encima de ti en el ámbito laboral o esas personas de las cuales tú necesitas entre comillas depender. Debes utilizar, si eres del signo de Aries, palabras que estén bajo esos aspectos morales, bajo toda la educación y objetividad que puedas. Porque mira, si eres del signo de Aries, que todo lo que digas, todo lo que expreses y como puedas venderte van a ser anotados, pero así con lujo de detalles y nada va a ser pasado por debajo de la mesa. Es una lupa que te están poniendo si eres del signo de Aries para ver si estás calificado hacia un ascenso, un bono, una regalía o algo que te quieran dar. Por otro lado, Aries, como lo que está cerrando el mes de mayo también va a ser un espejo hacia el mes de junio, te recomiendo que los próximos 21 días, si estás en esa búsqueda de la pleitesía, de la iluminación y de quedar bien con estas personas, que vale la pena, puedes utilizar una pirita, cargarla en tu bolsillo, en tu cartera, en tu monedera durante los próximos 21 días. Leo, a través de las cartas para el signo de Leo, aquí llega como los acuerdos para poder tener buenos horarios, para tener buenas recompensas económicas. Yo doy tanto de trabajo, tú me pagas esto o aquello, pero debe modificarse eso que estás haciendo ahora para que los próximos dos meses sirva ese ganar-ganar para ti y para las personas para las cuales tú estás prestando algún tipo de servicio, sea independiente, o sea 15 y último, o ventas, o lo que sea, incluso a nivel de estudio. Nuestros amigos de Leo no pueden cortar el camino por esto de horas extras, o por esto de que, bueno, yo necesito tiempo libre, o las otras personas también necesitas que modifique, no cierres ninguna posibilidad si eres del signo de Leo y siéntate a hablar. Hoy y mañana serán días propicios para este tipo de conversaciones sin ningún tipo de apego ni de problema y es que sale excelente y esto será por un periodo bastante corto. Puedes poner en tu lugar de trabajo, en tu cartera y en tu monedero, alguna pirita de cualquier tamaño, no importa el tamaño, el Leo, durante los próximos 21 días, como estas negociaciones de tiempo y ganancia van a ser durante unos dos meses o tres meses aproximadamente, esto te va a traer también un poco de suerte. Sagitario, Sagitario, tienes la carta de la templanza, hay cosas que se vienen marcando para ti desde la fecha de tu cumpleaños, si lo vamos a ver, básicamente desde el mes de, mira, diciembre, más o menos está esta energía, finalizando el 2023. Y habías escuchado esos mensajes de hay cosas que son para ti, que se llegan a manifestar, que se concretan. Bueno, por lo visto en este segundo semestre ya llega el tiempo, no te caigas a pasiones con otras personas que no están de acuerdo con todas esas decisiones que tú vas a tomar los próximos cinco meses. Las dificultades van a ser solamente para el arranque, pero si te quieres mudar, si quieres hacer algún proyecto, si quieres modificar, hacer algún tipo de inversión, hay algo que intuitivamente tú estás sintiendo. Si eres el signo de Sagitario, te cuento que no estás equivocado porque el cielo está actuando a tu favor. Puedes hacerle estas peticiones al arcángel Uriel, que es una de estas cartas que representa la templanza y cargar todo este tiempo, hasta los próximos cinco o seis meses, una pirita como un amuleto. Siempre te trae ese toque de gracia y de confianza y además de brillo y de energía de dinero. ¡Excelente! Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, en este momento te sientes con las energías bastante bajas. Tú ya estás claro qué quieres, lo que debes realizar, cuáles son tus horarios, cuáles son tus pagos y se nota la energía un poco más organizada. Pero tu cuerpo físico está muy bajo y recuerda que para estos momentos de manifestación, el cuerpo también debe estar acoplado a ese, vamos a decir, tanque de gasolina energética. No podemos tener ideas maravillosas y con el cuerpo en apatía o en letargo o en decaimiento. Debes hacer algunos baños para revitalizarte, para retomar esa energía que está bastante baja. Puedes hacer algún baño con sal marina, simplemente sal marina, quizás ralladura de limón, de mandarina, de algún cítrico, desde la cabeza hasta los pies, limpiándote frecuentemente hasta que tú veas que estás bastante mejor. Y carga una piedra de pirita para energizarte. Puedes incluso ponerla en alguna pulsera, en algún dije durante un buen tiempo hasta que la manifestación energética en tu cuerpo físico esté bien equilibrada. Virgo, 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 en este instante te sale la carta del mundo y la carta del mundo es una invitación a abrirte a nuevos temas. Para Virgo, esta energía de los próximos 21 días es conectar con diferentes grupos, culturas, aprendizajes y esas cosas que habías como querido aprender que no están en tu rutina diaria. La unión con personas en el aquí y en el ahora, es decir, que no tienen nada que ver con el pasado, te va a hacer sentir como seguro, como con ganas de verdad de tomar una buena y nueva aventura. Estos próximos 21 días o tres semanas, si eres del signo de Virgo, te trae como un toque de suerte para realizar como actividades, cursos, talleres, trabajos y proyectos grupales con grandes beneficios. Si puedes tener todo este tiempo, quizás un splash de mandarina o una pirita sería excelente porque para Virgo esto es como la conciencia de que el elemento tierra está presente, que te deja dinero, que te trae buena suerte, por supuesto que sí. Capricornio, cuidado con vehículos, cuidado con medios de transporte, cuidado con cosas que tú tienes que arreglar porque los vehículos y la movilización pueden hacerte gastar un poco más de lo normal. Desde ahora y los próximos 15 días, límpiate frecuentemente si eres del signo de Capricornio para que no se vayan a dañar los vehículos o que tengas dificultades con el pasaje, con el transporte público porque eso no me encanta. ¿Qué puedes hacer para limpiarte si eres del signo de Capricornio? Toma un poco de agua, hierve hojas de laurel y échate esos baños desde la cabeza hasta los pies sin enjuagar. Pide asistencia al Arcángel Miguel y pon en tu bolsillo, en tu vehículo o donde quieras cada vez que te traslades un cuarzo o una piedra de pirita. Eso te va a ayudar a estar siempre protegido y además tener como un escudo hacia el dinero o hacia cualquier dificultad que pueda estar presentándose si se trata de gastos extras. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal. Quiero conectar con ustedes con rituales y tips para esas limpiezas si se trata de dinero, pero también hacer una meditación para comenzar a manifestar prosperidad y abundancia. Muchas veces sentimos que la energía del dinero está estancada, que el dinero se va como agua, como arena, que estamos todo el tiempo asfixiados o ahorcados económicamente. Les recuerdo que la prosperidad y la abundancia es una energía y que el dinero también. Y podemos entender que el mundo terrenal tiene gastos, hay facturas que pagar, pero cuando energéticamente estamos abiertos a los cambios, todo lo que nosotros hacemos a través del servicio, del empleo y de las ventas comienzan a fluir. Cada vez que ustedes quieran, cuando lo necesitan, cuando lo sienten, pueden hacer este tipo de rituales y tips que les voy a regalar y también entrar en procesos de meditación que lo realizaremos en algunos minutos. ¿Por dónde comenzamos? Uno, la intención, ¿qué quieres limpiar? Debes tener muy claro cuál es el problema, el estancamiento, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, es que estoy preocupado porque a lo mejor mis clientes han bajado porque las ganancias son pocas o porque siento la energía en casa o en la oficina que no hay ganancias económicas o porque simplemente me quiero limpiar. Esa intención la debes tener clara, es el paso número uno. Dos, tener algunas herramientas sencillas. Yo les voy a dar opciones y utiliza la que tengas en casa. Uno, vamos a limpiar. Es importante que cada vez que vayas a realizar un ritual de dinero, primero siempre, siempre, siempre limpias. El día de hoy yo voy a utilizar una bombita de hierbas que a mí me encanta, me han visto usarla muchas veces aquí en tu magazine espiritual. Pero si no tienen algunas bombitas de destrabadera, de purificación, puedes utilizar algunas hierbas secas, deben estar secas. A mí estas bombitas me gustan mucho porque ya están listas para usar. No necesitas carboncillo, no necesitas alcanfor. Pero bueno, Meredi, yo no tengo esas bombitas. Bueno, fíjate que yo hice un mix con algunas hierbas. ¿Qué tiene este mix para que tú realices tus saumerios? Tiene romero, que el romero está en el botiquín de esas rituales o de esas, vamos a decir, historias místicas que van directamente a las limpiezas de cualquier tipo. También tienes pinos, puede ser cualquier tipo de pino. Haces un mix con pino seco. Tiene eucalipto, laurel y romero. Les repito, este es un mix que yo hago. Tiene romero, tiene pino, tiene eucalipto y tiene también laurel. Si no tienes algunas de esas hierbas, no importa, con cualquiera de ellas, una sola, dos o tres, puedes también realizarlos. Esas que utilizamos en nuestra despensa. Va a ser perfecto. No tengo ninguna de esas. Te sirve orégano, te sirve tomillo, te sirve ruda, te sirve albahaca. También puedes mezclarlas, las que vibren contigo. Recuerda que esto es lo que vamos a utilizar para limpiar. Número dos, ¿qué otra cosa necesitas? Una vela que puede ser blanca o puede ser roja. Porque le vamos a dar la intención, por un lado, de limpiar y por la otra, de activar. Pero entonces te va a servir desde el inicio de este ritual. También puedes tener algún tipo de splash. Yo estoy utilizando ylan ylan, que sirve para la manifestación. El ylan ylan se conoce normalmente para la atracción de pareja. Pero en este caso lo vamos a utilizar para la atracción de dinero. Y también nos sirve para la limpieza. Fíjate que nos va a servir por un lado para liberar y por el otro para activar cuando vayamos a hacer la meditación. Si no tienes ylan ylan, puedes utilizar sándalo, puedes utilizar cedro o puedes utilizar cualquier splash básico de cítricos, como por ejemplo, mandarina. Perfecto. Si no tienes, puedes hervir también estas hierbas, le pones un poco de alcohol y listo, preparas tu splash. Te va a funcionar. ¿Ves? Fácil y sencillo con lo que tenemos en casa. Otro tip que les doy, agua de arroz. Entonces, limpia la casa con agua de arroz, trapea, pasa algunos paños, lo que tú quieras o hasta algún splash con agua de arroz que siempre está relacionado con la prosperidad y la abundancia. ¿Qué vamos a hacer primero que nada para limpiar? Busca tu espacio, busca tu tiempo. No tengo espacio, me quiero limpiar yo, haces el mismo procedimiento. Voy a encender esta bombita dándole la intención de que comience a limpiar. ¿Cómo lo van a hacer de adentro hacia afuera? En el caso de que tengan algún espacio. Pero si es para ustedes, también encienden su bombita o su saumerio, en el caso en el que lo vayan a hacer con las hierbas que tienen en la cocina, que tienen en la casa, y van pasando de adentro hacia afuera. En el aquí y en el ahora, pido a través de este elemento que se limpie, que se purifique todo el espacio, que se limpien todas las energías discordantes, que en el aquí y en el ahora se liberen por completo a través de estas hierbas cualquier energía discordante que tengamos alrededor. Pido que se limpien bloqueos e interferencias relacionadas con el dinero. Tú le vas a dar la intención. Normalmente, este tipo de bombitas o de saumerio se apagan, se prenden, les vas echando un poco de brasa. Si no tienes nada de eso, puedes también utilizar salvia blanca o salvia roja, que es excelente. Ya con todo eso, van pidiendo liberar a través de la energía del Arcángel Miguel cualquier dificultad financiera. Pedimos en este momento que se limpien todos los bloqueos al empleo, que se limpien todas las personas involucradas, que desde este instante y en este momento podamos liberar la sustancia perfecta llamada dinero y que cada uno de nosotros pueda abrir caminos. Amén y amén. Seguimos limpiando. Fíjense el bloqueo tan grande que podemos sentir que la bombita se sigue apagando. Si se les apaga la salvia, el palo santo, los inciensos o el saumerio, le vuelven a dar la intención. Pedimos que a través de esta limpieza también se liberen las emociones de todas las personas en este espacio, que se liberen todos los bloqueos, los miedos, las tristezas, las preocupaciones de la energía del dinero. Para mí, para este lugar, para este estudio, para las personas que aquí trabajan y para cada una de las personas que están conectadas con nosotros. Amén y amén. Pedimos otra vez la activación. Eso es importantísimo porque de alguna forma es una lectura de cómo está el bloqueo, si está más leve o si está más fuerte. En este caso, he tratado de prender tres veces el saumerio, tres veces se ha apagado. Entonces, ¿qué nos dice? Que el bloqueo financiero es bastante alto en las dificultades, en las personas o en este espacio. Ya prendimos nuevamente y pedimos que cualquier energía visible o invisible se queme en este instante y podamos abrir caminos en el aquí y en el ahora. Amén y amén. Ahora sí encendió. ¿Qué quiere decir? Que está limpiando las mentes, los sentimientos y las energías de las personas presentes. Eso lo puedes hacer en tu casa o lo puedes hacer también en tu negocio. ¿Ok? Después que ustedes terminen de limpiar y pasen por todo esto, cuando terminen es importantísimo, importantísimo que se limpien ustedes, ¿ok? Para que no me recojan nada del lugar. Se limpian desde la coronilla pidiendo que todos estos estancamientos sean liberados. Ok, si ya terminaron de limpiar el espacio, yo voy a encenderlo una vez más para que esto quede prendido. Lo pueden colocar en el centro de la casa o de la oficina. Ah, bueno, hasta que se consuma por completo. Si se acabó, no hay problema, pero no lo vayan a pagar. ¿Ok? Sea el saumerio, la salvia o la bombita, no lo vayan a pagar. Dejen que haga su trabajo completo, ¿ves? Lo pueden colocar en el centro y que siga depurando. ¿Qué van a hacer después de esta, vamos a decir, liberación? Van a encender la velita roja. La velita la pueden energizar de dos formas. Una, poniéndolo en su pecho. Pido que desde este instante, a través del rayo rojo, se limpie la apatía, se limpie la ansiedad, se limpien los miedos. Y que a partir de este instante, podamos tener la fuerza para el avance, para la energía del dinero, para los proyectos y para la estabilidad. Amén, amén. Esta es una de las maneras de darle la intención. También pueden utilizar algún tipo de aceite y untarla. Si quieren hacerlo de las dos formas, perfecto. Y miren, con el elemento aire, ya con el saumerio, sigue limpiando y activamos el elemento fuego a través de esta vela. Pueden ponerlo también en el centro, en la entrada de la casa, de la oficina o en algún altar e irlo haciendo en paralelo. Aquí ya le dimos la intención de que todo tiene que limpiarse y que además vamos a comenzar a activar. Y dejamos la velita con el saumerio listo. Fíjense que está el elemento aire, el elemento fuego, el elemento tierra lo pueden representar también con algunos cristales para que esa energía esté allí. Y el elemento agua lo van a representar poniendo alrededor del espacio algún splash. En este caso, como les dije, estoy utilizando Ilan Ilan, pidiendo que la energía del dinero esté fluyendo. Aquí ya el ambiente cambió. Duran algunos momentos en meditación, en tranquilidad, en calma, en relajación. Piensan en lo que quieren terminar de liberar y se van preparando. Porque después del corte vamos a comenzar a meditar con estos elementos y que comience la manifestación de la prosperidad y de la abundancia en sus vidas. Como ya limpiamos toda esa energía a través de la bombita del saumerio, recuerda que eso representa el elemento aire, el splash de Ilan Ilan o de sándalo o de cítricos representa el elemento agua. La velita roja o blanca representa el elemento fuego y los cristales el elemento tierra. Eso lo vas a dejar, ojo, recuerda que después que lo pasaste por toda la casa, por el espacio y te limpiaste tú y le diste la intención. La energía del dinero lleva directamente a visualizar lo que queremos. Se acuerdan que les dije hace algunos minutos que la intención y la invocación o lo que quieras debes tenerlo claro. Por ejemplo, yo sabía que allí yo quería limpiar este espacio, las emociones y las personas presentes. Ahora yo quiero comenzar a visualizar sonrisas en este lugar, sonrisas en mi vida, porque la energía del dinero se comenzó a manifestar. Visualiza esa cantidad de dinero que tú quieres, el empleo, el negocio, no desde la desesperación, sino visualiza en este instante, acompáñame, esa cantidad de dinero en tu cuenta bancaria o el carro o la casa o el negocio o el me llamaron del empleo. ¿Qué sientes? ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Gracias! Y si se te salen las lágrimas, buenísimo. Acabas de poner en tu mente, en tu emoción y en la energía, la intención. De eso se trata. Vuelve a visualizarlo. Imagina en este instante ese empleo que tanto quieres, esa cantidad de dinero. Sonríe, tómalo, haz lo tuyo y que se te erice hasta la piel. Allí vas a comenzar a manifestar. Vamos a hacer una manifestación y una meditación muy linda. Puedes utilizar campanas, la que tú quieras. Yo voy a utilizar el Merkabah, que me encanta su sonido. Puedes utilizar cualquier campanita, cuencos tibetanos o cualquier sonido que quieras bajar hasta de las redes, de internet, válido. Pero que conectes con algún sonido para que esa sensación y los aromas también te ayuden. Inhala y exhala. Haz una respiración profunda. Si quieres, cierra tus ojos. Si no, simplemente visualiza. Conecta con tus espacios. Visualiza cada espacio en el que estés lleno de luz. Visualiza tu casa, abriendo puertas y ventanas y aclarando el panorama. Visualiza a esas personas sonrientes entrando a tu casa, en celebración y en alegría por los logros. Abrázalos, brinda con ellos y sonríe. En ese espacio lleno de luz, dale el permiso a los alimentos para que se multipliquen, para ti y para ellos. Esos bienes materiales que quieres que entren a tu hogar, míralos, disfrútalos y compártelos. Ahora visualízate desde los pies, las piernas, las rodillas, lleno de luz, avanzando, caminando. Visualiza toda tu espalda, tu pelvis, tu abdomen, tu cervical, lleno de luz. Respira y abre tus manos y relájate. Relájate, extiéndelas para dar y recibir dinero. Siente como bajan tus hombros, sonriendo, relajándote, mueve tu cuello. Y allí en ese punto de luz en tu mente, comienza a sentir la sustancia perfecta llamada dinero, manifestándose en tu vida. Sonríe, celebra, abrázalo, haz lo tuyo. Que ese dinero que está entrando de manera fácil, alegre y fluida se multiplique para ti, para los espacios, para los clientes, para tus jefes, para tus compañeros de trabajo, para tu familia y para todas las personas que dependen de ti. Allí ve tu cuenta bancaria y siéntete en paz y en calma. Visualiza como vas pagando cada una de esas facturas y tus responsabilidades y sientes paz, calma, tranquilidad y relajas tu cuerpo. Visualiza como a través de tus tarjetas, de tus transferencias, de tu dinero en efectivo, compras eso que tanto quieres. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, desde tu centro, desde tu luz, vuelve otra vez a vibrar y a sonreír, a sentirte seguro y tranquilo. Entra nuevamente a tu casa, deja puertas y ventanas abiertas, entra a tu lugar de trabajo. Abre puertas, ventanas, ve a todas las personas en armonía y sostén esa energía en ti. Y así como se va moviendo esta energía perfecta de la prosperidad y de la abundancia, vas sosteniendo todo tu ser. Irradia luz, comienza a vibrar, siente que en estos momentos esa tranquilidad financiera está llegando con total alegría y vuelve a pedir ese deseo. Sonriente, tranquilo y en luz, haz las pases con el dinero. Cada vez que quieras, puedes realizar estas pequeñas sintonizaciones y esta pequeña manifestación. Limpias primero, luego vas visualizando, pones los sonidos, el tiempo que sea necesario. Si quieres darle un poco más de magia, ahora vamos a activar. Recuerdan que encendimos la velita roja. Limpiaste con ella, perfecto, meditaste. Ahora vuelves a frotar tus manos, puedes ponerte también un poco de hilán hilán, de sándalo, de cualquier otra esencia. Puedes cambiar de esencia, recuerda que las esencias cítricas y dulces sirven para atraer. Le pones las manos, yo estoy utilizando una esencia de cereza porque son los frutos. Visualizas otra vez esa energía que llegue a tus manos el dinero y dejas que la vela se consuma. Si quieres activar algo en específico, como por ejemplo, quieres tomar tu billetera, hay varitas de poder, hay cuarzos como la pirita que les recomendé el día de hoy. Las varitas de poder son perfectas para que también las frotes con algunas de esas esencias. Y vas, por ejemplo, tocando la puerta de la casa, haciéndole el símbolo del infinito, activando la sustancia perfecta llamada dinero, haciéndolo también en el vehículo, en las puertas de las habitaciones. La puedes hacer en alguna mercancía que quieras vender. Puedes tú tejerte ese campo de luz pidiendo activar el dinero perfectamente a través del símbolo del infinito. Esa es una de las cosas que puedes hacer luego que limpiaste, meditaste y activaste para la manifestación. Hay algunas esencias excelentes como, por ejemplo, la canela. Puedes hacer baños de canela. ¿Qué pasa con la canela? Como tal, que si vas a hacer baños, debes realizarlos con poca cantidad de canela porque ella irrita. Y la idea es que tu piel no vaya a sufrir algún tipo de quemadura o de irritación, entonces le pones poca. O puedes quemar canela, ramitas de canela, o puedes ponerle a tus saumerios canela. O también, como estamos acostumbrados, tomas un poco de canela y como estamos manifestando, soplas hacia adentro de la casa o simplemente empolvoreas. La dejas allí, no la vayas a barrer, por favor, durante dos o tres días. Puedes preparar también nuevamente o energizar el bol del dinero. Recuerda que el ponerle arroz, granos, monedas, hojitas de laurel, también le puedes poner canela nuevamente, un poco de azúcar, es perfecto. Ya tú tienes uno listo y está en perfecto estado, bueno, le pasas un saumerio, le pasas un incienso, le pones un poquito de estas esencias. Puede ser mandarina, puede ser cereza, puede ser sándalo, oro y plata, lo que tú quieras. Y le vuelves a dar la energía, puedes agarrar tus varitas de poder o tus cuarzos, tus obeliscos de cuarzo, cualquiera, y lo vuelves otra vez a energizar luego de que ya hayas hecho limpieza, meditación y manifestación. Espero que la sustancia perfecta llamada dinero comienza a manifestarse. Recuerda que así como estemos vibrando, todo el dinero comienza a fluir. Antes de despedirme, hagan una respiración profunda. Vuelve a visualizar eso que quieres a través de la prosperidad y de la abundancia. Y en 3, 2, 1, actívalo. Sonríe, agradece y haz lo tuyo. Amén. Y amén. Gracias por acompañarme esta mañana. Puedes realizar esta limpieza, meditación y activación cada vez que sea necesaria para ti, para los tuyos, y sobre todo para el lugar de trabajo. Chicos, a los que me acompañaron hoy, esto también es para ustedes. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.